Por más de 50 años, las niñas y los niños que fueron reclutados y utilizados durante el conflicto armado fueron silenciados y quienes sobrevivieron tuvieron que guardar silencio. Callaron por miedo a represalias, a que los estigmatizaran, a poner en riesgo a sus familias, por temor a revivir el daño que experimentaron y para proteger su vida. En la JEP trabajamos por 18.677 niñas y niños que fueron reclutados por las FARC-EP entre 1971 y 2016, así como por aquellos casos que no se conocen aún. El caso 07 de la JEP ha reconstruido lo que pasó con estos crímenes para juzgar y sancionar a los máximos responsables. Y así duré 11 años, desde los 13 años. Mis 15 años la paso en pleno operativo. O sea, todo es un sufrimiento allá. Allá se ven las verdes y maduras y uno se acostumbra. Bueno, pues ahora en día, pues le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de salir a la vía civil. Tengo mis hijos y pues siempre veo espalante, que para atrás de esos. Vivir de los recuerdos ya no saca nada uno. Pues uno hay que luchar para vivir con nuestros hijos y que ellos no sufran lo que uno vivió. Y hablarles a ellos también que lo que uno ha vivido no quiere para ellos. Y siempre, pues uno, o sea, no recordar las historias tristes, sino vivir el futuro. Vamos a vivir adelante con ellos. Durante cinco años, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó los relatos de mil víctimas, entre sobrevivientes de reclutamiento y familiares en búsqueda de niñas y niños reclutados y desaparecidos. Además, dialogó con los pueblos indígenas Cubeo, Ignú, Parí, Coreguaje y Sicuani, compuestos por 8.903 personas, quienes también sufrieron estas violencias. Su voz, sus relatos y sus vivencias fueron recogidos de manera reservada en diligencias del caso 07, que se llevaron a cabo en Villavicencio, Florencia, Barranquilla, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mitú, Ibagué, Cali, Cincelejo, Neiva y Bogotá. Sus voces van a ser escuchadas, van a ser llevadas a donde deben ser llevadas. Vamos a continuar este proceso de escucha. Yo le quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta diligencia, pero especialmente a ustedes, porque si sus voces no hay verdad. Ese es el resumen y yo quiero cerrar esta diligencia como la iniciamos, con la frase que nos resume el sentido y el propósito que tiene todo este proceso. Y es escuchar a las víctimas para dar voz a sus experiencias, comprender su sufrimiento, dignificar sus luchas, cuestionarnos como sociedad y construir caminos para la no repetición. Eso es lo que todos y todas y todos queremos en este momento y trabajamos conjuntamente para que sea así. La magistratura ha recibido 1.715 observaciones de víctimas sobre las versiones rendidas por 84 comparecientes de las extintas FARC-EP en el caso 07. También escuchó de manera directa a 145 víctimas en grupos de mujeres, hombres y personas LGTBIQ+, quienes se refirieron a las vivencias diferenciales por razón del género en el marco del reclutamiento. Hoy me voy con una satisfacción grande en mi corazón, dándole gracias a Dios por permitirme conocerlos. El aporte a la paz de nuestro país nace del corazón. Y hoy me voy con un corazón descansado, no como llegué, llegué muy abatida, pero siento un descanso y sé que llevo una esperanza para mi familia, para mis hijos, para la sociedad al que represento, para la población no solamente LGTBI, sino las víctimas del conflicto armado. Y sé que esto es el inicio, pero hoy me siento descansada. Cerca del 90% de los hechos por los que se han acreditado las víctimas en el caso 07 sucedieron en los departamentos de Meta, Caquetá, Tolima, Guaviare, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Huila, Putumayo, Santander, Undinamarca, Casanare, Arauca, Nariño, Boyacá y Bichada. En abril de 2024, el caso 07 reconoció al resguardo Motilón Barí como víctima del reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. En este espacio, por primera vez, las mujeres compartieron con la justicia, en una audiencia reservada, las distintas formas de victimización que sufrieron y el camino de resiliencia y empoderamiento que han recorrido. Yo soy una mujer fuerte bari, por esa razón soy una mujer lideresa y no lo voy a tener, seguiré adelante en mi vida. Sé que mi dificultad es hablar el español, pero lo hago. No tengo las técnicas, pero lo hago. Y me siento muy orgullosa de ser mujer bari y seguiré adelante con mis luchas. El caso 07 integra diferentes símbolos para reconocer la valentía y fortaleza de las víctimas sobrevivientes, así como a la búsqueda incansable de familias que tienen a sus niñas y niños desaparecidos. Cada mano en cartulina ha sido plasmada por una víctima que participó en los diferentes espacios de escucha que facilitó la investigación y además representa la huella que dejaron en la JEP al compartir sus dolorosas historias de vida. La planta de bambú es símbolo de las madres, padres, hermanos y hermanas que buscan a las niñas y niños reclutados que nunca volvieron a casa. Las víctimas han entregado otros elementos a la jurisdicción, entre ellos la muñeca Esperanza. Aquí hago entrega de esta muñeca, se llama Esperanza. Este nombre simbólico es de una niña que estuvo allá en el conflicto, ese nombre. Y qué les quiero decir, como es simbólico, aquí estoy entregando esta muñequita que refiere a que nosotros no perdimos adultos, perdimos, fueron niños. La confianza que la justicia transicional restaurativa le da a las víctimas ha permitido que, después de permanecer tantos años en silencio, cientos de ellas reafirmen su voz para que se conozcan sus historias y no se vuelvan a repetir. La investigación sobre el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado es un paso fundamental hacia la verdad, la justicia y la reparación. La paz y una sociedad que garantice los derechos de la niñez son posibles en Colombia. La justicia está transformando el país.